Saludos amigas, saludos amigos. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Feliz inicio de semana. Miren, los partidos políticos son el sostén de la democracia. No hay ninguna corriente política más importante e interesante que la democracia. Pero ¿qué viene a suceder en República Dominicana? Que con una mal llamada democracia, los partidos políticos se han convertido en agencias de enriquecimiento. ¿Y por qué les decimos esto? Miren, nada más ridículo, nada más como de concertante lo que pudimos ver ayer con el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina, el diputado al Parlacén, después de ocho años de gobierno, parece que el miedo lo aterra. No sabe cómo él va a hacer para que la justicia, la mano larga de la justicia, no lo alcance. Y yo espero verlo eso. Yo espero ver eso, lamentablemente, porque este país ya basta para este tipo de cosas. O sea, miren, ¿por qué le decimos esto? Miren, miren esto. Ayer, ustedes saben que se escogió a Danilo Medina como presidente del PLD. Pero oigan esto, señores. El PLD despreció a Chanel Rosa Chupani y premió a Gonzalo Castillo. Les voy a decir quién es Chanel Rosa Chupani, que no lo conozco, pero por su hoja de servicio, uno tiene que conocer la gente. Miren, Chanel Rosa Chupani aspiró al comité político del PLD ayer. Esta persona tuvo, oigan esto, tuvo una reacción de decepción al no ser escogido este domingo como miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Dijo en su tuit, el PLD decidió que no merezco ser miembro del comité político. Fue parte de su tuit. En cambio, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Senasa, en el último gobierno de Danilo, agradeció en el post a quienes votaron por él. ¿Por qué hubo quienes votaron por él? Rosa Chupani obtuvo 198 votos de los 38.186. Pero bien, eso es el conteo de la votación que hubo ayer, donde fue escogido Danilo Medina y un grupo más, que ahora subió a 45. Esas reuniones habrá que hacerlas en un play, digamos. Pero oigan esto, Gonzalo Castillo, entre los más votados del PLD. Señores, y yo le voy a preguntar, ¿cuáles méritos tiene Gonzalo Castillo en el PLD para ser el más votado? Este partido, este partido tiene que revisarse. Tiene que revisarse. Desprecia a un hombre serio, como Chanel Rosa Chupani. Miren, Chanel fue tan tal, tiene tanta dignidad, este señor, que le digo, no lo conozco. Pero a las personas, por su modo de actuar y su dignidad, uno tiene que admirarlo. Chanel Rosa Chupani, en el Senasa, Servicio Nacional de Salud, estaba, mediante su ley, que él tenía que durar en el cargo hasta el 2022 o 23. ¿Saben lo que dijo este hombre? Digo, no, 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 Perse. Yo renuncio el 16 de agosto, cuando asuman las nuevas autoridades. Es decir, Luis Sabinader y el PRM, él renunció. Y él podía, por ley, seguir. Pero es un hombre digno. No así han hecho otros peledeístas. Que porque la ley lo mantiene hasta el 2022 o 23. Están ahí, ¿haciendo qué? Déjenle esos puestos a gente del PRM. Sean dignos. Y por eso decimos que Chanel Rosa Chupani es un tipo con dignidad. Porque actuó como actúan las personas serias. Pero eso no abunda en el PLD, lamentablemente. Y vuelvo y pregunto. ¿Cuáles son los méritos que tiene Gonzalo Castillo para ser uno de los más votados por encima de peledeístas con 80 años en ese partido? Y no le da vergüenza a ellos. Que un recién llegado. Porque, señores, Gonzalo se pintó en la campaña como que él era de los fundadores. Mentira. Mentira. Es uno más que llegó con dinero. Vio cuarto para campaña. Y ya ustedes saben. Primero en el Comité Central. Después Danilo, para hacer su grupo, lo mete al Comité Político. Como metió a Peralta. Por eso decimos en el titular de este conversatorio que Danilo le dio, perdón, el puntillazo final al PLD. Prepárense, porque yo estoy preparado, para que veamos al PLD como un partido minoritario. Fíjense ustedes. José Laluz, que aunque no le cae bien a mucha gente, pero es un tipo claro. José Laluz es un tipo claro. Se despidió del PLD con un rap que dice que ya, que eso hace mucho, que colapsó. Y tiene razón, José Laluz. Tiene razón. El PLD viene colapsando desde el año 1996 a la llegada de Leonel Fernández al poder. Ahí ese partido ha sido en declive total. Ahí no existe el pensamiento de Bosch. Bosch era un hombre rabioso, pero honorable. Un hombre serio. Que no se robó un centavo en los siete meses que tuvo como gobierno. E incluso, un dinero, cuando le dan el golpe de Estado, de Estado, esto lo leí en estos días, cuando le dan el golpe de Estado, el Estado Dominicano, como expresidente de la República, le llevó 72 mil dólares, que casi estaba a la par. Eran 72 mil pesos. Y él no lo aceptó. Dijo, no, no, que yo no trabajé eso. No puedo aceptar eso. Y se fue, señores, a Chile, después a Cuba, y otros países. Y también leí ¿qué hizo de albañil en Curazao? Bosch. Porque el papá era español y era de los mamposteros, gente que bregan con albañilería. Y él aprendió con su papá. En Curazao, en un teatro, él hizo de albañil. Oigan esto. En el exilio. Pero, pero, sus discípulos, oño, qué mal le han pagado a Juan Bosch. Miren, señores, perdón, quiero compartir algo con ustedes que aconteció el pasado fin de semana. Aquí, en los Alcarrizos. Miren, ustedes saben que en estos predios de los Alcarrizos, esto eran fincas de Trujillo. Y por ende, a través de los años, se han ido gente buscando dónde hacer su casita, qué sé yo. Hay muchos también que lo que hacen es invadir terreno. Porque yo conozco bandas de aquí que eso es lo que hacen para ello, es buscar dinero. Pero hay otros que hacen sus casitas para vivir. pues aparecieron unos llamados dueños de unos terrenos próximos a donde yo vivo. Señores, y a las seis de la mañana llegaron con una orden de desalojo. Y eso fue penoso lo que se dio. Les voy a presentar para ver cómo este tipo de programa lograban los chivatos de los gobiernos, DNI, todo, J2, M2, qué sé yo, para ver si alguien se lo lleva Luis Abinader, porque así no, así no, está bien. Hay gente entre invasores y otros que hicieron su casita y que ese terreno no es de ellos. Pero por lo menos antes, antes de derrumbarle su casita, deben avisarle, miren, 15 días venimos, pero no usted presentarse a las seis de la mañana a derrumbar casa, niños durmiendo, esa gente desesperada, yo vi gente llorando ahí, desde niños hasta ancianos, porque ellos decían con todo el dolor de su alma, ¿y para dónde voy yo ahora? Hubo uno que dijo, yo vine hace 12 años de Santiago y yo no tengo para dónde ir a Santiago para dónde voy. Entonces, señor presidente, vamos a ser como un poquito más flexible con ese tipo de gente, porque independientemente la mayoría de esa gente que le derrumbaron su casita, votaron por usted, señor presidente. Y ellos están viendo que es el pago que están teniendo de su gobierno. Así no, así no. vamos a ver para que ustedes vean lo lastimoso que nos resultó. que nos Gracias. 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 ¿Cómo uno puede sobrevivir? Vamos. Miren, señores, no estamos con las invasiones de terreno, porque no es lo correcto. Pero después que un conglomerado de personas hacen un asentamiento, ya hay que tener otro miramiento para uno hacer ese tipo de cosas. Miren, ese video me lo mandó un hijo mío que vive en Los Americanos. Los Americanos tiene una vista que se ve todo eso. Esa parte donde se hizo ese desalojo es donde se va a hacer la circunvalación de Los Alcarrizos, una obra muy importante, que la comenzó Leonel Fernández en el año 1996. Luis dijo que la va a culminar y que es bueno porque le va a dar valor a lo que son las viviendas de aquí de Los Americanos. Pero tampoco puedo estar de acuerdo con que a seres humanos se traten de esa manera. Señor presidente, mire a ver qué te hace con esa gente. Porque como les decía, hay gente que no saben. Algunos vecinos le han dado al ojo hasta ver qué se hacen, porque son gente que quedaron sin nada. Algunos pudieron sacar algún ajuar, muchos dicen ajuar, es ajuar, es que se dice una neverita, un televisorcito y lo llevaron a los vecinos más cerca de donde no hubo desalojo. Pero así no, porque son personas e independientemente que hayan invadido terreno o lo que sea, pero son dominicanos, son dominicanos. Señores, gracias. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita para que contenidos como estos te sean notificados y tú puedas ser parte del debate. Y repetimos, el último puntillazo del PLD se lo dio Danilo Medina ayer. Será pues hasta la próxima y gracias por su siempre agradable sintonía con este canal.